Bueno, la mamá dijo que tenemos nuestra amiga, esto dale con la mamá Microsoft. ? bará, curé, gano, pavo, guinea, el pez, baracayá, burro. Pero ahí pueden ver con ellos. A... A su vez, a los 10 años, 14 años, a mi mamá me mataron, a mi mamá me mataron. A mi mamá me mataron por la piruatilla, y a mi mamá me mataron por la piruatilla. A mi mamá me mataron y me mataron por la piruatilla. A la piruatilla ya había visto allí. ayer hace cada ocho cada quince haja visitación la ronda que era así como pero en japón hace 84 antes de vista antes de a mí a visitar el condición hasta ahí a veces llega en tres meses más de la vida que éste y hasta visitar mamá añebo saco ya a mombo la provita pesa pesante a mombo de las escocer asiento pejar ahora haces se voy a manejar ahí baja en la hogar en donde la barandilla ya se coche a año eligencia a la carrera la cebozaja a morir la cezombrero se lo que es el virus y bebe usted sombrero se la caiga más se lo mueve a pecha vez agua y yo la cebozaja el lomo y se la cara iba a hacer más a mí ya me iba a ir va a ir con las portes La verdad es que siempre hay que ocupar con todo el garantía y el respeto. O mamá mía, alambre, y fresada, y sabaná. Por eso, yo fui a mi amistad para nadar. Y yo me hice la maldad. O sea, como dice la independencia, a mi amante me ocupaba otro lado la portón. Y yo confía con la gente. Pero a mí me engañan la portón. Yo la porto un poquito seco. Portón campañando en ese barrio. Me la llego a tuya. Me caca con la chihuahana y me engañanme. Hoy voy a llego a mojote y yo te... Hoy voy a llego a habito y yo te... Yacht, 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 yacht. Vamos de otro lado, vete. Y luego a tuya va para el cuba. Soy de... ...y a la hambre cosa. Hoy voy a ver cómo me ocupa. Yo lo vi en el burro, imagina, oña. Bueno, yo voy a ir ahora. Hoy voy a ir a pirula. ¡Ahhh! 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 Y vamos al mamá en Vachagua! Y, como ella, ¡Ellí que a tus amigos no, así es que nos dejaron en Vachagua, por ejemplo! ¡Ez hacemos la esposa! Vamos al mamá en Vachagua. ¡Da, mi amigo, hay que buscarles un poco para poder que ver más baratos! ¡Poder, llevar más baratos, por ejemplo, no te pones a ver más baratos. ¡No lo vamos allá, ¡no lo vamos allá! No sé, no sé, la gente es una playa. Lo vimos a mi madre, me dice, vamos. No hay que pasar por la mañana. Aún no solo nos sentimos a tocar. Y nos sentimos a tocar. Digo, no nos sentimos a tocar. Nos preguntas a mi madre. No, no, no estamos. Pero nos sentimos como repito, nos sentimos a tomar la mochitaaction. Y nos sentimos a tocar. Si no, no nos sentimos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ah!